Que hoy necesita el recuerdo matar, sin un amigo lejos del pago Quiero en su pecho mi pena volcar, beba conmigo y si se empaña De vez en cuando mi voz al cantar, no es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo vengado, bajo el árbol deshorgado Donde un día la besé, hoy al verla envilecida, a otros brazos entregada Huelvo a mí una apuñalada y de celos me cerqué Hoy les juro todavía, no consigo compensarme, como pude contenerle Y hoy no más, no la mate Hoy obligo a amarte sea un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar Y todas amigos, dan un mal pago, hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo a dos enamores, y si una vuelta le toca oscitar Fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar Fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar Fuerza canejo, sufra y no llore.